Oye, tú, sí tú, el que está detrás de la pantalla, ¿quieres ganarte un dinerito fácil? Lo único que tienes que hacer es contactar a Gabriel Soto y decirle quién o quiénes fueron las personas que filtraron su video íntimo. Así es, como lo acabas de escuchar, el actor Gabriel Soto está poniendo a temblar a las personas que arremetieron en contra de su intimidad. Al publicar este video tan personal, en un principio se llegó a especular que tal vez alguna de las exparejas del actor había subido este video a redes sociales. Pero ahora las autoridades le dijeron que no, él había sido afectado de un percance cibernético. Ahora Gabriel Soto le acaba de dar inicio a una gran contienda y le pone precio a la cabeza del culpable, ya que está ofreciendo un millón de pesos a la persona que le dé informe sobre su paradero. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Aunque la ley ya le debería de tener una respuesta a Gabriel, todavía no se sabe quién fue o quiénes fueron los encargados de hacer este video tan popular en redes sociales. Hasta el día de hoy el actor no ha tenido respuesta a su denuncia, aunque ya pasaron varias semanas. Según lo acaba de mencionar el propio actor, este caso ya lo está manejando la Interpol. De acuerdo a Gabriel Soto, fueron las autoridades mexicanas las que le mencionaron que su video fue publicado debido a una organización que logró hackear uno de sus dispositivos, encontró este video y se lo mandó a todo el mundo. Por esta razón están siguiendo cada huella digital de la reproducción de este material para saber de dónde vino. Esto puede llegar a tomar muchísimo tiempo, ya que si fulanita se lo pasó a menganita, ¿quién se lo dio a menganita? Tienen que checarlo. Descubrir que fue sultanita, pero ¿quién se lo dio a ella? Cada reproducción es una larga cadenita, pero siempre tiene un inicio. Gabriel Soto admitió públicamente que la filtración de este video le afectó mucho, principalmente en su carrera. Por esta razón, él decidió ofrecer una jugosa recompensa, para que así el amigo del culpable, el primo del amigo del señor de la tiendita que conoce al culpable, o directamente la persona que lo difundió, se delate para recibir esta ganancia, ya que se asegura que por difusión de este video ellos no ganaron nada. Si se lo hubieran vendido a una revista, tal vez, si se lo hubieran vendido a un portal de medios de comunicación, probablemente pudieron ganar unos cuantos dólares, pero simplemente por subirlo a redes sociales así como así, cero, nada, la cartera está vacía. Después de haber hecho este ofrecimiento públicamente, Gabriel Soto se ha dado su tiempo para defender su intimidad, asegurando que todas las personas tienen derecho a grabarse y compartir imágenes con quien el autor lo desee. Sin embargo, a través de medios de comunicación, él advirtió que únicamente la persona de la filmación puede decidir con quién compartirla. Para esto, el actor mencionó la conocida Ley Olimpia. Debido a estas declaraciones, en redes sociales empezaron a decir que el actor debería de empezar una carrera en la política, así como Sergio Mayer. Todo esto también surgió porque Gabriel Soto fue entrevistado por una diputada. A través de un podcast, él habló acerca del derecho que tienen las personas de autocomplacerse. Entonces los usuarios reaccionando, empezaron a escribirle miles y miles de comentarios que decían algo así, Gabrielito, ya te habías tardado paps, hace años debiste de entrar a la política. Y bueno, vale la pena recordar que a Gabriel Soto le encanta que hablen de él, sea bueno o sea malo. Bien dicen por ahí que cualquier publicidad es buena. En la misma platica con la diputada, Gabriel Soto aseguró que le daba mucha vergüenza ese video. Por eso ya le metió buen dinerito, para hacer que su caso se vuelva un ejemplo para la sociedad. Así que ya sabes, si tú te quieres ganar un millón de pesos, llámale ya a Gabriel Soto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.